¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo un tutorial de cómo conseguir a Manafi y Fione en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Lo primero que tenéis que hacer es encender el juego y después conseguir la primera medalla en Ciudad Pirita. Ciudad Pirita es la que está justo al este de Ciudad Jubileo y después de esa medalla pues volvéis a Ciudad Jubileo a entrar en el edificio de Jubileo TV, que está más o menos en el centro. ¿Qué pasa? Que no vais a poder directamente porque sigue el payasete del evento del Pokerreloj. Así que tenéis que terminar primero otro evento que está al norte de la ciudad donde está el equipo Galaxia, ¿de acuerdo? Vencéis a los dos reclutas del equipo Galaxia y ya podéis acceder a este edificio. Subís a la segunda planta y en la segunda planta, en la parte de abajo, os encontraréis a una pareja, tenéis que hablar con el chico y ese chico os va a preguntar algo acerca de cuál es vuestro programa favorito de Jubileo TV o algo así. Le tenéis que decir la última opción, ¿de acuerdo? La de abajo del todo que pone conexión Wi-Fi para todos o algo por el estilo. Una vez hayáis hecho esto, se desbloqueará el regalo misterioso en vuestra partida y podréis entrar, solicitar ese huevo de Manafi siempre y cuando estéis dentro de fecha, ¿vale? Porque este evento es un evento pues limitado. La fecha final es el 21 de febrero de 2022. Si estás viendo este vídeo después de ese evento, Manafi no va a estar, ¿vale? Pero espérate, espérate porque ahora te voy a dar unos trucos para abrir huevos mucho más rápidos, trucos exclusivos de estos juegos, ¿de acuerdo? Así que espérate un momento porque antes te tengo que decir que este huevo tiene Shiny Lock. Este huevo no se puede conseguir, bueno, el Manafi no puede salir Shiny nunca, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues lo tenéis en cuenta porque, bueno, no vayáis a estar ahí haciendo el tonto abriendo huevos como locos, ¿vale? Importante también que tenéis que estar en la última versión del juego que actualmente es la 1.1.1 y ya está. Pues nada, que ahora vamos con los trucos. Los trucos que os voy a decir acerca de cómo abrir huevos rápidamente, uno de ellos es muy conocido, muy famoso de toda la vida del señor que es que tenéis que tener un Pokémon que tenga la habilidad Cuerpo Llama en el equipo, con eso los huevos se abren mucho más rápido y además el truco que os voy a enseñar ahora es bastante más curioso y es que si os ponéis la bicicleta y dais vueltas en torno a vosotros mismos el contador sube muchísimo más rápido, el contador de pasos, por tanto tardaréis menos tiempo en llegar a esa cantidad necesaria que en este caso, si tenéis Cuerpo Llama y queréis abrir el huevo de Manafi, serán unos 1.150, 1.200 pasos aproximadamente, ¿de acuerdo? Vamos ahora con cómo conseguir a Fione que, bueno, pues es algo curioso. Para el que no lo sepa, Manafi es de los pocos Pokémon legendarios dulces que, aunque no tenga género, puede criar. Puede criar consigo mismo o con un Ditto. Normalmente lo haréis con un Ditto porque no creo que tengáis dos Manafis. La verdad, al solo poderse conseguir uno, salvo que os lo pasen, va a estar complicado. Así que lo ponéis a criar en la guardería y ese Ditto y ese Manafi os darán un huevo. Ese huevo tarda, un huevo, en abrirse tarda unos 5.000 pasos aproximadamente con el Cuerpo Llama, ojito, con Cuerpo Llama. Sin Cuerpo Llama ya, pues te mueres ahí intentando abrirlo. Y, bueno, una vez se abra, pues de ahí saldrá Fione, ¿de acuerdo? Fione es un legendario que se parece mucho a Manafi. De hecho, es su hijo, pero no puede evolucionar a él porque no es super evolución. Es una cosa muy rara, ¿vale? Pero, bueno, son muy parecidos, tienen casi el mismo moveset y, no sé, son Pokémon que... Que para eso está el tutorial, básicamente. Así que hasta aquí lo dejamos, chicos. Espero que os haya gustado este tutorial, que os haya servido. He visto mucha gente que tenía dudas de cómo conseguir el regalo misterioso, cómo conseguir a Manafi, y ya lo tenéis. Así que nada, bueno, pues dejad un like si os ha gustado, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!